Por la necesidad de hacer discípulos y cumpliendo el sueño de Dios Presentamos su programa Palabras de Vida Eterna Con sus pastores y amigos Rubén y Enelsa Aguirre Un aplauso a la gente que nos ve en redes sociales A las personas que nos escuchan en radio y nos ven en este espacio de televisión Lucas 6.31 dice la palabra del Señor Como queréis que hagan los hombres con vosotros Levante su mano derecha y diga así También haced vosotros con ellos Dígalo de nuevo como queréis que hagan los hombres con vosotros Así haced también vosotros con ellos Levante su mano y diga conmigo cuidando mis relaciones Cuánto valoran la amistad Cuánto valoran la armonía Cuánto valoran las relaciones Cuántos tienen amigos de años Y cuántos tienen discípulos de años Un aplauso a la gente que tiene discípulos de años Gloria al Señor Pero leí día pasado una noticia Que una contable en Nueva Zelanda Fue despedida de su empleo Por escribir los correos de llamados de atención a sus compañeros en letra mayúscula La gerencia la despidió diciendo Que los compañeros de trabajo se quejaron de que sus letras en mayúscula Era como verla a ella gritándoles a través de su computadora Y que era un insulto Era una ofensa Que las notas de amonestaciones Esta contable las enviara A través de los correos en letras mayúscula Cuando yo escuché esto me puse a pensar Oye, ¿será ofensivo una nota de amonestación en mayúscula? Y hice un silencio ante esa pregunta Que quizás usted también pueda hacérsela Pero lo que sí puedo decirles es que Los seres humanos no nos gusta para nada la grosería A los seres humanos no nos gusta para nada la patanería La poca amabilidad Los seres humanos no hemos sido diseñados para ser maltratados Y menos para ser sometidos Por eso todo gobierno Donde los mandatarios se convierten en dictadores Su destino es ser derrotado Porque Dios no diseñó al hombre para ser sometido Dios diseñó al hombre para ser guiado por liderazgo Y la iglesia de Jesucristo camina por liderazgo Y Jesucristo guía a su pueblo por liderazgo Darle un aplauso fuerte al mejor líder que ha habido En la tierra Usted Que importante amados Por otra parte ver que esta empresa Consideró tan valiosa la relación y la armonía En esta empresa Que decidieron sacar A la contable Que mandaba los textos de amonestaciones en letra mayúscula Y yo me preguntaba Si un negocio Si una industria Considera importante que la gente se lleve bien Cuanto más la iglesia del Señor Que Cristo nos dijo un mandamiento No vos doy Que os améis unos a otros Y así todos conozcan Que son mis discípulos Dile que esta a tu lado Cuida Tus relaciones Y hoy quiero darle algunas Palabras bíblicas Algunos consejos Para cultivar nuestras relaciones Porque una iglesia que hace discípulos Tiene que comprender Tiene que considerar Lo importante que aprendamos A conservar nuestras relaciones Si usted aprende a conservar relaciones Va a tener discípulos por toda la vida Va a tener gente que va a estar con usted En las buenas y en las malas Así que es necesario Es más Es un mandato de Dios Que nos llevemos bien Diga conmigo Después de este mensaje Se acabarán los problemas Con la suegra Con la vecina En la célula En mi discipulado Se acabará la torcedera de boca Aló La miradera La miradera extraña Y de extraterrestre Lo que Cristo nos enseñó Fue la regla de oro Diga conmigo La regla de oro Para tener buenas relaciones Cristo nos dio una palabra Y dice Como usted quiere que sean con usted Usted debe ser también con los demás Vamos a leer la palabra Póngame en pantalla nuevamente este texto Quiero que lo memoricemos Y nos lo aprendamos Y como queréis Que hagan los hombres con vosotros Así también debéis hacer vosotros Así también debéis hacer vosotros Con los hombres ¿A cuánto le gusta que lo traten bien? Debe tratar bien ¿A cuánto le gusta que le amen? Debe amar ¿A cuánto le gusta que lo traten con la gracia de Dios? ¿A cuánto le gusta que lo traten con la gracia de Dios? Debe tratar con la gracia de Dios ¿Cuántos? Algunas veces en la vida Han sido detenidos Por un policía de tránsito Y que lo vio conduciendo mal Y lo llama cordialmente Y le dice Mire, cuide la familia Que lleva Que usted tiene que llegar a su destino Por favor, no incumpla más esto Así que le voy a dar una oportunidad Y uno dice ¡Wow! ¡Qué clase de policía! Aquí no hay mucho en Paraguay Pero todavía quedan algunos Todavía quedan algunos ¿Qué te dicen? Porque hay unos que van escribiendo rápido Y te miran feo Pero ¡Qué lindo cuando nos tratan con gracia! ¿Cuántos dicen amén, amados? Cuando usted pasa y ve Hermanos Gente que te saluda sin conocerte Un aplauso a las buenas actitudes A la gente que despierta buena relación Nos encanta que nos traten Con la gracia divina Pues así mismo debemos hacer También con los demás Así como tú quieres que sean contigo Así debe ser Es sencillo Las relaciones Como Cristo las enseñó Es sencillo Dile que está a tu lado Sencillo, sencillo Así como quieres que sean contigo Así debe ser Con los demás Todos nos gusta Que nos atiendan bien Que nos saluden A nadie le gusta Que lo ignoren Qué bueno es que alguien Nos salude Oh, amado Qué bueno es que alguien Te diga Qué elegante has venido hoy Qué clase de perfume Te echaste, mi hermano Te echaste un perfume Que se llama Vente conmigo, brother Y tú dices No, nada más me puse limón Pero qué bueno Que alguien te siente oloroso Y te dice ¿Dónde te peinaste, brother? Y te dice No, se han despelucado Ah, es que ahora se peinan Y se despelucan Somos especiales En querer que nos traten bien Pero qué especiales seríamos Si entráramos En la regla de oro Diga conmigo La regla de oro ¿Cómo quieres que sean contigo? Así debe ser con los demás ¿Cuántas veces usted ha estado, amado? Que quisiera Que la esposa Le ponga mentolato En la garganta O en la rodilla Y le digo algo A los que pasan De 20 años de casado Batita No te rías Cuando uno va pasando Los años Hay cosas, hermano Que ya usted no puede hacer, hermano Que elío para rascarse La espalda, hermano Porque si hace así Te duele el manguito rotador Si hace así No se rían, Eugenio Entonces uno necesita Que la esposa lo rasque ¿Está bien esa palabra? Lo rasque Entonces usted también Debe rascarla a ella Y más cuando la catedral Es decir Seríamos templo Pero no volvemos catedrales Entonces no le da el brazo Para darse la vuelta hasta acá Porque la catedral ha aumentado Hermano Y cuando uno coge una librita más Como que Se pone más grueso todo Entonces usted tiene que rascarse Con más fuerza Ayude para que lo ayude Un aplauso fuerte a Cristo Ayude para que lo ayude A veces usted está viendo Su programa de televisión favorito Su noticia Y usted dice ¿Cómo me trajeran La chicha aquí A la mesa? Mami Tráeme un poquito más de eso Y se para ella Pero algunos pensamos Que la mujer es la que tiene que hacer eso Mira mi hermano A veces párate tú Aló Párate tú Y trae la chicha a la jefa Un aplauso a las hermanas A ver si aprendemos Como quiere que sean contigo Por eso a veces las relaciones Se dañan Hoy vi un hombre llorando A su esposa En un programa de televisión Y dice La perdí La perdí La perdí Y lloraba Y le salía lágrimas Y le salía lágrimas Y da tristeza A ver un hombre llorar Déjame decirte Ese hombre daba tristeza A verlo llorar Llorando su esposa Lo dejó por grosero Por patán Lo soportó 10 años En la misma casa No puede ser Se rompen las relaciones Porque como quiere Que sean contigo Así debe ser Mire yo no es que paso Todos los días cocinando Ni que todos los días Paso fregando Pero una vez al mes Que yo friegue Yo he escuchado a mi esposa Decir Él fregó hoy La regla de oro es Como quiero que sean conmigo Yo debo ser ¿A cuánto le gusta Que los saluden? Que los feliciten Que los reconozcan ¿Aló? Se acaban las relaciones A veces amado Porque nosotros Se nos olvidan Que esas cosas Son importantes Para los seres humanos Y hay industrias Hoy Que las que Las que son precisamente Que están avanzando Y están convirtiéndose En industrias poderosas Son las industrias Que aprenden A darle valor A las relaciones De la gente Entre trabajo Usted se da cuenta amado Que en las mayorías De las oficinas Siempre hay contienda Siempre hay pelea Y perdonen Por lo que voy a decir Pero a veces Donde más pelea Están las instituciones Del gobierno Ahí pelean hermano Eso es una cosa terrible Entonces diga conmigo En la iglesia Tenemos que aprender A llevarnos bien Diga conmigo A llevarnos bien A querernos Es más Jesús nos mandó Que te llevara bien Que nos querramos Dice Juan 13 34 Un mandamiento Nuevo Os doy Léalo conmigo Que os améis Que os améis Unos a otro Como yo Os he amado Dice Que también Os améis Unos a otros En esto Dice Verso 35 Conoceréis Todos Que sois Mis discípulos Si tuvierais Amor Los unos Con los otros Diga conmigo Un nuevo mandamiento Dígalo duro Un nuevo mandamiento Es llevarse bien Porque Amarse Es llevarse bien Estamos acá Hay gente que dice Amarse Pero quieren matarse Oye me salió la rima Dicen amarse Pero quieren matarse Amarse Es llevarse bien Y el Señor Nos dio Un nuevo mandamiento Que debe sumarlo A los diez mandamientos Que habían De la antigüedad Que os améis Unos a otros Puedes decirle Que está a tu lado Que no sea tu esposa Te amo mi hermano Te amo Te amo Te amo Diga si es hombre También Que aquí va un puro machito O sea Aquí o varones Aquí en serio Aquí conforme Con nuestra hombría Gloria al Señor Diga conmigo Dios nos dio En Cristo Un nuevo mandamiento Que os améis Los unos A los otros Lo segundo Es que Debemos llevarnos Bien con todos Es una deuda Que tenemos Llevarnos bien Con todos Dile que está a tu lado Llévate bien Con todos Con los que te caen Gordo Con los que te caen Flaco Con los que tragas Con los que no Masticas Tienes que llevarte Bien con todo ¿Cuántos están En una iglesia Casa de discípulos? En una iglesia Casa de discípulos Te tienes que llevar Bien con todos Romanos 12 y 17 Pongan en pantalla Dice No pagáis a nadie Mal por mal Procurad lo bueno Delante de todos Los hombres Si es posible Levanten su mano Diga si es posible Dígalo conmigo Si es posible La Biblia está preguntando Aquí si es posible Pero aquí nosotros Decimos que si es posible Porque aquí pasamos Un proceso Para aprender a perdonar Para sacar los rencores Y nosotros decimos Que si es posible Diga conmigo Si es posible En cuanto dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres Nos venguéis Vosotros mismos Amados míos Si no dejan lugar A la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Diga conmigo No Venganza Dios no nos ha llamado A ser vengativos Un cristiano vengativo Es un cristiano Que no puede Conservar relaciones No hay cosa Más maravillosa Hermanos Que a veces Yo he hecho cosas Hermanos A veces que De repente Les he vacilado Y yo digo Al día siguiente Voy a saludarlo Y si es posible A pedirle perdón Y hermano Disculpe que yo Lo vacileé Así me dice No hombre Pastor Usted cada vez Que sienta Mencionarme No se preocupe Para mí es un gozo Que usted me mencione Entonces Uno se siente Tan alegre Cuando hay gente Que no Es vengativa Porque El cristiano Vengativo No puede Conservar relaciones Hermanos ¿Sabe qué? La venganza No debe ser De nosotros Debemos dejarla Dios Dios sabe Hacer mejor Justicia Que nosotros ¿Cómo usted Se siente Hermano Cuando todo el mundo Está cayendo preso Está cayendo preso Todo el mundo Hasta la cucaracha Está cayendo preso Hoy en día O hay justicia O hay venganza Y la venganza No es bueno Diga conmigo Dele lugar A la venganza Déjesela al Señor Un aplauso fuerte Reina Necesitamos ser perdonadores No podemos ser Vengativos hermanos La venganza Trae contienda Trae discorio Trae más problemas ¿Alguien está acá? Y nosotros Necesitamos Como hijos de Dios Ser perdonadores No ser Vengativos Esto es una iglesia Que maneja Un liderazgo De niveles Y usted Porque está En un nivel Más alto De liderazgo Ahora usted Le va a poner Le va a hacer Ruchar el pinza Al otro No Este no es El modelo De Jesús Es que Nosotros Somos perdonadores Y en cuanto Esté de mi parte Levante sus dos manos Así sobre todo Las hermanas Levante su mano Hermanita Llévese bien Con todo el mundo Llévese bien Con todo el mundo No le deba A nadie Si no sea El amarse Y el perdón De lugar A la ira De Dios Algunas cosas Que nos van a ayudar Como regla Para una mejor relación Hable Con cordialidad De manera Alentadora Diga conmigo Debo hablar Cordialmente De manera Alentadora Hay gente Que a veces Te tiene miedo Que abra la boca Porque una vez Te parten Con un rayo Encima No hable De manera Negativa Hable Cordialmente De manera Alentadora Escribió eso Hable de manera Dentadora Hey Como te va Me alegro verte Gloria a Dios Hermano Felicidad Gloria a Dios Y sabe lo otro Hable de manera Genuina Porque el ser humano Distingue Cuando usted No está hablando Genuinamente Y es pura hipocresía A él te habla La cosa Pero él no lo siente En el corazón Hable de adentro Estamos amados Sonría Diga conmigo Sonría Miren Según los Los especialistas En todo lo que es El cuerpo Dice que para mover El cuello La cabeza Perdón Necesitamos mover 72 músculos Mueve la cabeza 72 músculos Para sonreír Solo 14 Haga así conmigo Por favor Que se le caiga La muerte de la chapa Por favor Haga así Sonría Nadie Le va a cobrar Por una sonrisa Pero todo el mundo Se lo va a agradecer Cuesta tan poco Y perdura Por toda la vida A veces Usted necesita Brindar una sonrisa Hermano Dios de la gloria Hay gente en la iglesia Con la Biblia Tan grande Pero sonríe tan poco El gozo del Señor Dice que es en espíritu Pero tu cuerpo De carne y hueso Lo manifiesta Por eso Aprende a sonreír Gente que quiere Conservar relaciones Nadie quiere andar Con amargados Hermano Mire los líderes Que no son amables Pierden sus discípulos Diga conmigo Buenas relaciones Yo sé que no es fácil Esto no es para reírse Pero hay que reírse Sea amistoso Gentil Sea amigo El que quiere ser amigo Dice la Biblia Ha demostrado ese amigo ¿Cuántos quieren buenas relaciones? Sea amistoso Mire Uno comienza enamorando A la mujer Haciéndose amigo Y después que la tiene Se vuelve enemigo de ella ¿Usted no ha visto eso? Dice ya viene mi mujer Aguanta aguanta Que ya viene esta Ya hermano Esa es su amiga Estamos acá Esa es su amiga Saben que estoy hablando Cosa cierta Si nos descuidamos En nuestra relación Entonces dejamos de ser amigos Siempre usted tiene que Mostrarse amigo Diga conmigo Amigos Hay más cercanos Que un hermano Sea cordial Sea cordial De manera genuina Haga las cosas Con gozo O levante su bar Y diga Hago las cosas Con gozo Yo no sé Cómo hay mujeres Que dan un beso Sin gozo Si usted quiere Conservar relaciones La gente quiere Estar siempre Con personas Que se gozan Un aplauso A la gente Que se goza Bendito sea Dios Aprende a gozarse Mi alma Te alaba Aprenda a escuchar Diga conmigo Debo aprender a escuchar Dice hay tres ángulos En toda conversación Tres ángulos El tuyo Que estás conversando La otra persona Que conversa Y el que solo Quiere escucharse A él Es un niño Llamar por celular A personas Que hablan demasiado Tú los llamas Tú pagas la llamada Y ellos Y ellos no te dejan hablar Llamar por el que Están aprendiendo Algo Para llevarte bien Tú tienes que Aprender a escuchar Es más El arte Y una de las cosas Primordiales En un consejero En un líder Es que aprende A escuchar Dile que está A tu lado Aprende a escuchar Presta atención A la opinión De otros Tú no te la sabes Toda Hay otros que saben Cosas que tú no sabes Dígale conmigo Hay gente que sabe Cosas que yo no sé Pero hermano Tal vez usted Sabe algunas cosas Pero hay otros Que saben cosas Que usted no sabe Presta atención Algo tiene que aprender Gloria a Dios Me encanta Lo que dijo Salomón Cuando Dios le dijo Pide lo que quieras Que te de ¿Sabe lo que dijo Salomón? Yo soy joven No sé entrar Ni salir Es una de las enseñanzas Que le faltan A los jóvenes hoy Salomón Cuando Dios le dijo Pide lo que quieras Que te de Él dijo Yo soy joven No sé ni entrar Ni salir Si los jóvenes Aprendieran Que ellos no saben Ni entrar Ni salir Les iría mejor Y le bajaría Sabiduría Pregúntale a un joven Hoy Tú sabes Y yo dice Uy yo sé Más que mi papá Más que mi abuelo Mantequilla Todo lo demás Porque los pelados De hoy piensan Que ellos sí saben Salomón dijo Yo no sé Ni entrar Ni salir Aló Miren Miren jovencitos Su cerebro Lleno de computadora De Instagram Toda esa cosa Usted la muele La licúa Y no sabe No sale La tercera parte Del cerebro De alguien Que ha vivido Aprendiendo de verdad Y desarrollando Sabiduría A través de 30 40 50 años Porque lo que pasa Es que la gente Aunque son otros tiempos Pero los muchachos De hoy Se la creen Sabérsela todas Y por eso No tienen victoria No tienen éxito Levanta tu mano Diga Debo aprender Debo escuchar Hay otros que saben Vive o no vive Hay otros que saben Miren hermanos Yo les voy a decir algo Aquí hay jóvenes Que me han demostrado Que saben La mayoría De estas cosas Que se han hecho En este templo Lo hemos hecho Con mano de obra De aquí Un aplauso A la gente de aquí Que hermanos Usted sabe La gente sabe Aporta tus capacidades Escuche Lo que más vale En la vida Es aquello Que hacemos Por los demás Quiero que diga conmigo Lo que más vale En la vida Es lo que hacemos Por los demás Dígalo de nuevo Lo que más vale En la vida Es lo que hacemos Por los demás Por eso Si estás haciendo Discípulos Sigue ayudando Sigue sirviendo Porque estás haciendo Algo que Dios Tiene recompensa Y bendice Al que trabaja así Lo tercero Trata con gracia Diga conmigo Trata con gracia Debemos aprender Y paz Y ahora dice Y ahora dice Gracia y paz Se multiplique ¿Cuántos quieren Que la gracia y la paz Se les multiplique? Hermanos Vaya Eso sí que vale la pena Diga conmigo La gracia Y la paz Dígalo de nuevo La gracia y la paz Cuando usted hace las cosas Con la gracia de Dios Va a tener siempre algo Que la gente Le gustará Vive o no vive Y Pedro dice La gracia y la paz Se os multiplique Ahora fíjense Quise soltarle Algunos textos bíblicos De cómo es vivir Con la gracia y la paz Para conservar las relaciones Dice Romanos 14 17 Porque el reino de Dios No consiste Ni No consiste en comida No es comida Ni bebida Sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Porque el que En esto sirve A Cristo Agrada a Dios Y es aprobado Por los hombres Diga conmigo Paz Y gozo El que no tiene Buenas relaciones No tiene paz Y no tiene gozo Cuando la gente Se vuelve Pleitera Problemática Pierde la paz Pierde el gozo Primero de Pedro 3 10 Dice Porque el que quiere Amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua de mal Y sus labios No hablen engaño Diga conmigo Diga conmigo Apártese del mal Haga el bien Busque la paz Y sígala ¿Cuántos quieren amar la vida? No, no, no Estuvo muy barato ¿Cuántos quieren amar la vida? Pregunto mejor ¿Cuántos aman la vida? Busque la paz Y sígala Refrene su lengua de mal Sus labios Sus labios no hablen engaño El que quiera amar la vida Busque la paz Y sígala Fuera el pleito Diga conmigo Fuera el pleito Fuera el problema Fuera la amargura Un aplauso al rey Que se va Toda esa cosa Que nos daña Nuestras relaciones Primera de Corintios 14 33 Dice Pues Dios No es Dios De confusión Sino de paz Como en todas las iglesias De los santos Cuando usted no conserva Relaciones Usted Tiene confusión Diga conmigo Confusión Los pleitos traen confusión Pero hay que hablar un mal Sí Pero deje lo que hable Que también es parte del proceso Para aprender A crecer Es el tiempo De aprender Que sólo uno Pagó el precio De la reconciliación Usted y yo Hemos sido llamados A predicar La palabra De la reconciliación Si tú quieres Reconciliar al hombre Con Dios Con el mundo Tú tienes que reconciliarte Con tu gente Porque sólo cuando Te reconcilias Con los que ves Puedes estar reconciliado Con aquel que nunca Lo has podido ver Estas son palabras De vida eterna Para ustedes Hemos presentado Su programa Palabras de vida eterna Gracias por sintonizarnos Y les esperamos En nuestro próximo programa Señor ¿A quién iremos Si sólo tú Tienes palabras De vida eterna? De vida eterna? De vida eterna Gracias por ver el video.